Saludos, por fin vamos a conocer las impresiones finales del Xiaomi Mi 9T o Rhythmic K20, que es lo mismo dependiendo del país donde lo compréis. Recordaros que podéis escuchar este audio en plataformas de podcast como Spreaker, iVox, iTunes y Spotify Podcast. Podéis encontrarme por el nombre de Geeks Radio. También sabéis que en la zona de descripción del vídeo encontraréis un link a Amazon por si queréis comprar este artículo u otros y así colaborar con el canal. Bueno, vamos a ver qué tal nos ha parecido este smartphone de Xiaomi. Pues nos encontramos con un smartphone con borde de metal, de aluminio y trasera de cristal. Se ve muy premium e incluye una funda la cual no me ha gustado mucho, ya que no cubre todo lo que es el smartphone, no tiene rueda y la parte trasera pues para mí se desliza demasiado en mano. Y cosa que me parece un poco frágil. Por lo demás, la construcción del teléfono para mí ha sido una de las mejores que hay este año. Nos encontramos con una pantalla sin ningún tipo de cámara, sin ningún tipo de notch, todo pantalla, algo extraordinario. Todo el frontal es prácticamente la pantalla, tiene un gran porcentaje y un ratio de pantalla. Está fabricada por Samsung, es tipo Super AMOLED de 6,3 pulgadas con resolución Full HD+. Muy buena iluminación, se ve muy bien sobre todo en el exterior. Me ha gustado un poco menos que la del Xiaomi Mi 9 SE, ya que es un poco más saturada. Tiene los rojos un poco mucho más marcados y algunos colores fluorescentes son mucho más marcados. Cosa que no son tan naturales como por ejemplo en la del Mi 9 SE, que también era de tipo Super AMOLED, pero la calibración era mucho más exacta. Rendimiento en general y rendimiento en juegos. Bueno, tenéis dos vídeos, los cuales podéis ver, os los dejaré ahí también en una etiqueta. Que podéis ver el rendimiento bruto de este smartphone con benchmarks y también podéis ver pruebas de rendimiento en juegos con los títulos más importantes. Tenemos un procesador Snapdragon 730 con 6 GB de memoria RAM y una gráfica de rendimiento 626, la cual ha fluido muy muy bien en juegos. El rendimiento en general con juegos muy potentes ha sido muy bueno y podréis jugar a una resolución media sin ningún problema. Todas las aplicaciones han funcionado a un rendimiento muy alto, no han habido cortes, no han habido lags, no ha costado mucho de que se iniciaran, ya que también disponen de memoria UEFS, que eso ayuda un poco que las aplicaciones y juegos inicien un poco más rápido y algo que también se nota sí o sí en el día. Sonido, pues como viene siendo hasta ahora en la gran mayoría de Xiaomi's. No es estéreo, suena por el altavoz de bajo, suena muy fuerte, pero no tiene un sonido que digamos que sea de muy buena calidad. Es una calidad bastante media, no es la peor de todas, pero sigue siendo un poco similante a alto volumen. Se oye un poco de distorsión y llega a ser un poco desagradable. Si lo utilizas a un volumen medio, pues no vas a tener ningún problema. En el apartado de auriculares tenemos un check de 3,5, puedes utilizar los auriculares que quieras y lleva un DAC normal y convencional, como usa la gran mayoría de smartphones. Tiene algunas opciones de ecualización y de selección de auriculares que a lo mejor te pueda ayudar un poco a configurar el sonido a tu gusto. Eso sí, si eres muy exigente, pues te recomiendo que te vayas a alternativas de Sony o LG, que tienen smartphones con unos DACs mucho más perfeccionados y la calidad de sonido va a ser sí o sí mejor. Tema notificaciones. Pues nos encontramos como siempre en la misma con Xiaomi. Aún no hemos recibido una actualización que deje lo que son los iconos de las notificaciones activados, pero al disponer del Always On Display, que es este tipo de pantalla que se queda mostrando el reloj y alguna indicación más, pues nos llega alguna notificación que nos puede ayudar también a ver las notificaciones que tengamos en ese momento. También tiene un led de notificaciones, pero para mí se encuentra en la peor ubicación posible. Como ya he comentado en algún directo, pues se encuentra en la parte de arriba de la cámara que sale flotante o tipo periscópica. Se encuentra en el cantito y si no te fijas en esa zona, pues no vas a hacer tampoco las notificaciones. Tienes que ponértelo cara a ti para que así lo puedas ver, porque si no tampoco ves ese tipo de led que está para mí en la peor zona que se pueda poner en un smartphone. Yo lo hubiese puesto pues en la parte delantera de la pantalla en algún lugar concreto. Como en otro Xiaomi, como el Mi 9 o Mi 9S, tenemos lector de huellas en pantalla. Ha funcionado bien, pero por ejemplo, para mí ha sido un poco más lento que por ejemplo cuando analicé el Xiaomi Mi 9S. De todos modos, sigue siendo bastante eficiente y solo posando el dedo y dejándolo prácticamente un poco menos de un segundo, te va a desbloquear sin ningún problema. Reconocimiento facial. Pues es un tema que ha tenido sus cosas buenas, pero no me termina de gustar como está implementado. Tenéis un vídeo donde podéis ver exactamente cómo desbloqueó el smartphone mediante la huella dactilar y también con el reconocimiento facial. Es muy rápido, es muy eficiente, incluso con poca luz si te ve bien te desbloquea enseguida, incluso llevando gafas de sol. El problema, tienes que pulsar el botón desbloqueo sí o sí, deslizar la pantalla de bloqueo y así saldrá la cámara periscópica para que te desbloquee. Esto de salir la cámara lo hace muy rápido, pero me parece un gran atraso el tener que pulsar el botón y deslizar lo que es la pantalla para que salga la cámara. Cuando otros smartphones, simplemente mirando lo que es el smartphone, te desbloquean de forma inmediata. Me parece que no es una evolución, sino es echar atrás, pero pienso que a lo mejor esto se pueda solucionar con una actualización y que Xiaomi la saque en alguna ocasión y pueda directamente desbloquear de este modo. No sé si se podrá hacer así, pero vamos a estar atentas y atentos a ver si esto se llegase a mejorar, porque podría ser una gran ventaja. Tenemos cuatro cámaras, una delantera tipo pop-up de 20 megapíxeles. Tenemos una principal en la parte frontal de 48 megapíxeles, que tenéis que activarlo si queréis que los tome, porque si no, lo hace de forma nativa con 12 megapíxeles. Tenemos otra cámara de 13 megapíxeles, que es un gran angular, y tenemos otra de 8 megapíxeles, que es un telefoto o teleobjetivo, que hace que cuando hagamos zoom las imágenes mejoren un poco. Las fotos en sí son muy buenas, tanto por el día como por la noche, me han gustado mucho, no se ha notado mucho ruido cuando he tomado fotos con poca luz, y dispone de un modo nocturno que tampoco me ha gustado mucho. Hace lo que es un efecto llamado acuarela, que hace como un difuminado que no me ha gustado nada, y parece bastante feo en este apartado del modo nocturno. Una cosa que se comenta es también en la cámara pop-up, pues que si se pueda llegar a atorar, se pueda embozar, y hemos pensado, hemos estado hablando algunas gentes y yo, incluso por directo, que a lo mejor pues con lo que es al meterlo en el bolsillo, pues el polvillo que pueda tener el bolsillo, las bolitas de tela que puedan haber, pues lleguen a obstruir este sistema. No sé realmente el ciclo de los ciclos que pueda tener de subida y bajada, pero me parece un poco frágil. He hecho un vídeo demostrando que si se cae, pues la cámara se llega a esconder, y lo vais a poder ver ahora. Esta cámara graba a 1080-30 fotogramas, 1080-60 y 4K, y también tenemos modo super cámara lenta hasta 960 fotogramas. He podido instalar lo que es la aplicación Gcam, y lo que es el modo nocturno, mejora mucho, muchísimo. Lo vais a ver en alguna fotografía que os voy a dejar, y el problema que tiene es que en este modo no podemos llegar a hacer fotografías hasta 48 megapíxeles. Lo deja en 12, y en la cámara delantera, la pop-up o periscópica, los deja solo en 5 megapíxeles, algo que me parece bastante bajo. Eso sí, con la aplicación Gcam, pues no podemos grabar a 1080-60 fotogramas por segundo. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos con un smartphone con una batería muy buena. Tenemos una batería de 4000 mAh con carga rápida, pero no inalámbrica. Y me ha dado estas cifras. Me ha dado unas 9 horas de pantalla, 8 y media a 9 horas la gran mayoría de veces que lo he estado utilizando, algo que me ha sido suficiente para llegar al día sin ningún problema, incluso terminar parte del día siguiente también con un buen nivel. Prácticamente a la tarde del día siguiente lo he puesto a cargar de nuevo, y he podido continuar sin ningún problema. Los tiempos de carga son los siguientes. De 0% en 30 minutos ha llegado a cargar un 41% y en llegar al 50% ha tardado 36 minutos. En 1 hora ha cargado un 82% y en estar lleno ha llegado 1 hora y 20 minutos. Algo que me gusta es que tiene radio FM, también tiene NFC para quien quiera pagar con este sistema y poder también transferir datos. Y, por ejemplo, en lo que es el Bluetooth ha funcionado muy bien. Es de categoría 5.0 y lo pueden parejar con la Mi Band 4, que estoy utilizando y analizando ahora, y con otros dispositivos. La sincronización ha sido muy rápida y sin ningún problema. Lleva el jack para auriculares de 3,5 para que podáis conectar los auriculares que más os gusten. El GPS también ha sido muy eficiente, no he tenido que hacer ninguna calibración y me ha funcionado prácticamente casi al instante, señalándome por los lugares que tenía que ir sin ningún problema. El apartado Wi-Fi también muy bien. No he tenido que hacer prácticamente uso del repetidor que tengo en casa cuando me voy al extremo de la casa y todo ha funcionado sin ningún problema, no he tenido caídas y la señal es bastante, bastante alta. Lo mismo que con el 4G, no he tenido ninguna caída de señal, la velocidad del internet ha funcionado bien, no he tenido problemas en lugares donde tenga problemas de señal o la señal sea baja, no he tenido ninguna caída. Y en el apartado de llamadas todo ha funcionado también sin ningún problema. Las llamadas se han oído bien, incluso en lugares donde la cobertura es bastante baja y por fortuna no he perdido tampoco ninguna. Y ahora tengo un pequeño análisis y una pequeña opinión sobre este smartphone. Por ejemplo, vi el otro día un análisis del Camino Air Geek que lo comparó con el Pocophone F1. Yo también tuve la ocasión de analizar el Pocophone F1 y considero a día de hoy aún un mejor smartphone que este. Este es bastante más novedoso, tenemos un tipo de pantalla muy bonita que realmente ocupa todo el frontal, en mano es muy cómodo y tiene un diseño en general más bonito que el Pocophone F1. Pero para mí el Pocophone tiene bastantes ventajas que os voy a comentar. El Pocophone F1 tiene el procesador Snapdragon 845 que pese a ser del año pasado es superior en rendimiento al 730. La gran mayoría de personas evidentemente no lo va a notar. Eso sí, en juego sí que se notará. Por ejemplo, se puede jugar a mayor resolución con el Pocophone F1 que el Xiaomi Mi 9T o Redmi K20 debido a lo que es la gráfica Adreno 626 que es un poco inferior a la que lleva el Pocophone F1. Las cámaras sí o sí del Pocophone F1 son algo mejores, tienen mejor calidad de imagen, por la noche son algo mejores. Incluso utilizando la aplicación Gcam mejoran aún bastante que la de este smartphone. También otro apartado que me gusta más en el Pocophone F1 es el reconocimiento facial. Simplemente levantándolo y acercándolo un poco, incluso mirándolo un poco, nos desbloquea sin tener que hacer absolutamente nada. Como he comentado antes, en este tienes que desbloquearlo, quitar la pantalla bloqueo, mirarlo y que te reconozca. Son unos cuantos pasos que no son mucho, pero quieras o no, es un engorro para muchas personas, incluso para mí. Y otro apartado, sobre todo creo que es el más importante, es el económico. El Pocophone F1 nos lo podemos encontrar a día de hoy, incluso por 240€, un precio que está muy bien. Y este Xiaomi Mi 9T o Redmi K20, pues está aún sobre unos 300€. Un precio bastante superior, el cual creo que no justifica tanto su compra en comparación con el F1. A no ser que quieras un smartphone con una pantalla más grande, todo pantalla sin el notch y poco más. Aparte del diseño que es más bonito, sí o sí, el del Redmi K20. Bueno, pues no sé si me he dejado nada más. En el apartado de comentarios podéis comentar todo lo que queráis y os lo responderé cuando sea. También os vuelvo a recordar que tenéis un link a Amazon, pues si lo queréis comprar y estar colaborando con el canal. Y también podéis escuchar este audio en formato podcast en plataformas como Spreaker, iVoox, iTunes y Spotify Podcast, buscándome como Geeks Radio. ¿De acuerdo? Pues como siempre, muchas gracias por haber visto el vídeo. Te agradeceré el me gusta porque ayudará mucho a posicionar el vídeo. Y si te suscribes al canal, pues no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos que vaya a subir. Y si lo compartes con tus amigos y redes sociales, pues me harás un gran favor. ¿De acuerdo? Pues un saludo y nos vemos en próximos vídeos.